¿Dirigir un gobierno, convertirse en estrella de rock o revolucionar la informática? Estas son algunas de las cosas que los hijos inmigrantes pueden llegar a hacer. ¡Empezamos la lista! Estrella de la música El famoso cantante de Queen, Freddie Mercury, nació llamándose Farrokh Bursara. Ya que era hijo de una pareja india-parsi, la familia se trasladó a Londres debido a las revoluciones en Zanzibar. Y así es como el cantante conoció al resto de la banda. Y llegó a ser uno de los músicos más importantes del mundo. Actor juvenil Si tu padre es puertorriqueño, tu madre italo-irlandesa y tus abuelos asturianos, ¿por qué no llegar a ser una estrella juvenil de la televisión norteamericana? Frankie Muñiz se hizo famoso por protagonizar la serie de Malcolm in the Middle o las películas sobre la gente Cody Banks. Está claro que la mezcla de cultura salió estupendamente. Secretaria de Estado Con tan solo 11 años, Madeleine Albright ya había huido dos veces de Checoslovaquia. Una por culpa de la ocupación nazi y otra por la dictadura comunista. Así que en 1948 su familia emigró a Estados Unidos. Años más tarde, Madeleine haría historia. Se convirtió en la primera mujer en ser secretaria de Estado del gobierno norteamericano. Empresario de éxito El fundador de Apple y Pixar, Steve Jobs, también fue hijo de inmigrantes. Nació de la relación entre Abdul Fatah Yandali, un inmigrante sirio-musulmán, y Joan Karol Schiebel, un estadounidense de ascendencia suiza y alemana. ¿Y qué es lo que hizo? Bueno, revolucionar el mundo de la informática, de la animación, de la música... Presidente Nacido en 1961 en Hawái, Barack Obama es hijo de un economista keniano y de un estadounidense. Fue el primer afroamericano en ser candidato por el Partido Demócrata a la presidencia y en ejercer el cargo presidencial. Así que ya sabes, aunque tus padres no hayan nacido en el mismo país que tú, puedes llegar a ser el futuro presidente del país. Cumplir tus sueños Ser el hombre más fuerte del mundo, la estrella de cine más importante de los 90 o el gobernador de California, son solo algunas de las cosas que ha hecho este hijo de extranjeros. Arnold Schwarzenegger nació en Austria y con 21 años llegó a Estados Unidos dispuesto a comerse el mundo. Y vaya si lo hizo. Organizar el mundo Cuando solo tenía 6 años, Sergey Brin emigró junto con toda su familia desde Rusia a Estados Unidos. Al entrar en la universidad, conoció a Larry Page y crearon el primer motor de búsqueda para Internet. Ahí empezó la historia de Google y su objetivo, organizar la información de todo el mundo y hacerla accesible para todos. Pantalones para siempre Criado en Alemania, Levi Strauss emigró en 1847 a Nueva York, junto con sus dos hermanas y su madre. Allí fundó la empresa que diseñaría los míticos pantalones vaqueros, la prenda de vestir más fabricada de todos los tiempos. ¿Quién no tiene unos vaqueros en su armario? Artista polifacética De padre mexicano y madre estadounidense, Selena Gomez se ha convertido en una artista muy completa. A pesar de su juventud y su procedencia, ya ha trabajado y triunfado como actriz, cantante, compositora y diseñadora de moda. En definitiva, una de las estrellas juveniles más destacadas de la factoría Disney. Un icono pop Si tienes un padre noruego y una madre estadounidense, puedes llegar a ser un icono del pop. ¿No sabes de quién estamos hablando? Pues de Norma Jim Baker, o mejor dicho, Marilyn Monroe, una de las actrices más populares del siglo XX y toda una sex symbol para muchas generaciones. ¿Y tú? ¿Te sabes algún otro hijo de inmigrante que sea famoso?